Vamos ahora con el comentario de Edmundo Jacobo, como todas las semanas. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Leonardo, envidiando tu estancia en Mérida, fantástica ciudad. Esos pequeños enclaves neutrales todavía de nuestro país, qué envidia. Pronto estaremos por allá también. Aquí te vemos, oye, aquí te espero, de hecho. Oye, nada más un medio minuto te robo antes de que vayas a tu comentario. No entendí bien lo que ocurrió en el INE hoy con el tema de esto de los varones y las mujeres, que si votaban los que votaron, los que lo propusieron, de pronto ya no se pusieron de acuerdo. El caso es que no salió. ¿Tú entendiste lo que ocurrió hoy, Edmundo? Mira, me ha costado trabajo entenderlo. Parecería que es solamente una cuestión de procedimiento en la forma de votación. Pero tú sabes que en muchas ocasiones en la forma está el fondo. ¿Qué pasó ya en el procedimiento? Se sometió a consideración en lo general todo el proyecto. Y se votó en contra, no obtuvo la mayoría necesaria, los seis de los once votos. Y entonces se cayó todo el proyecto. ¿Qué hacíamos nosotros en otras ocasiones? Viene un proyecto con el que puede tener muchas cláusulas, artículos, antecedentes complejos. Entonces lo que se hacía era, se sometía a la consideración en lo general del proyecto, excluyendo aquellas partes en donde había debate para después, en el caso de que se aprobara en lo general, entrar a las particularidades. En este caso, ¿qué pasó? A sabiendas de que había diferencias en lo particular, se sometió en lo general todo el proyecto y así se votó todo en contra. Esto provocó confusión, incluso que una consejera hablara de que se trataba de una chicanada. Estoy citando textualmente su expresión, ya que no se advirtió y se solicitó que se volviera a repetir la votación. Pero la presidenta se negó a ello y esto provocará que tenga que convocarse una nueva sesión. Pero lo interesante del asunto, Leonardo, es que no se podrá llevar el mismo proyecto. Tendrá que hacerse alguna modificación, porque el proyecto tal cual, pues se votó en contra. Eso es, sin estar presente, lo que veo que sucedió en la sesión de hoy del Consejo General del INE, Leonardo. Ya me quedó bastante claro. ¿Qué tema vas a compartir con el auditorio el día de hoy, doctor? Pues uno que es inevitable, lo que tiene que ver con los aires de guerra en el mundo. Hace bastante tiempo venimos hablando con preocupación, Leonardo, del deterioro de la democracia y de la proliferación de gobiernos populistas y autoritarios en el mundo y advirtiendo de las consecuencias que eso traería consigo. Y sí, el tiempo es implacable y los ciclos históricos se imponen. No había que ser adivino para prever lo que ahora vivimos con toda crudeza. La intolerancia devenida en fanatismo, fase superior de ella misma, que no conoce otra opción que no sea la eliminación del adversario. La guerra, como dirían los clásicos, es expresión de la derrota de la política. Sus atrocidades, esas que lamentablemente se repiten a lo largo de la historia de la humanidad, hacen su presencia hoy en día en Ucrania y en Medio Oriente. Seguimos sin aprender. Al final, nadie gana. Al concluir los conflictos, los resentimientos perviven y harán su aparición posteriormente para iniciar un nuevo enfrentamiento, sobre todo cuando fue la fuerza, el sometimiento, lo que puso término a la conflagración. Ahora somos testigos de una guerra que ya alcanza los 600 días y de otra que siempre ha estado ahí y que solo se da ciertos respiros. Y hoy pone en riesgo la paz mundial y agudiza las tensiones y, sobre todo, las desigualdades económicas. Lo más trágico de la historia es que las muertes se acumulan y la sin razón oscurece el panorama. La intolerancia se impone y la polarización se agudiza. Otra vez, la complejidad intenta ocultarse tras la vieja ecuación de los buenos contra los malos, la lógica del amigo-enemigo. Ahora, hasta el más artero ataque contra la población civil indefensa es justificado por razones históricas, por viejos agravios, o bien merece lo peor, el silencio cómplice. El panorama anterior se expresa con claridad entre los directamente involucrados, quienes se acusan mutuamente de haber iniciado todo, unos que si el 7 de octubre, otros que si hace décadas o centurias. Y México, nuestro país, no ha sido ajeno al debate y no falta quienes desde posiciones autodenominadas de izquierda intentan justificar lo injustificable, no haciendo honor a una tradición que se ha caracterizado por denunciar la injusticia y la violación de los derechos humanos independientemente de dónde provenga. Habría que darles a leer el artículo del pasado lunes de David Grossman, que denominó la insensibilidad moral. Una voz levantada desde la izquierda viviendo en la zona de conflicto. Aunque creo que estos provincianos compañeros de la izquierda mexicana ante su ceguera ideológica lo llevarán a tildarlo de conservador. Pero lo más lamentable es que el presidente de la República, en este caso, al igual que en el caso de la invasión rusa, no se pronuncie con contundencia frente a las atrocidades y aduce la no intervención o una mediación en la cual nuestra fuerza diplomática tiene poco que ofrecer. Insensibilidad moral, diría Grossman. Aunque en este caso no se trate de un hombre de izquierda, porque desde mi punto de vista, el actual presidente de la República, no es un hombre de izquierda. Entendamos que estamos ante el grave riesgo de la derrota de la política y de la democracia. Y que Ucrania y Gaza no están a miles de kilómetros de distancia. Están tan cerca como Chiapas, Guerrero, Tamaulipas y otros espacios de nuestro país. Normalizar la impulidad, la demagogia y la injusticia nos llevan al barbarismo. Estamos en grave riesgo. Tiempos recios, diría el Nobel peruano. Tenemos una nueva oportunidad en el proceso electoral que está en curso en nuestro país. Y que no sea la intolerancia o la indiferencia lo que prive. Después puede ser demasiado tarde. Si me lo permites, pasando a otro tema que no puedo obviar, que converge en lo mismo, en nuestro país se recrudece el afán del Ejecutivo Federal por cooptar todas las instancias del Estado para imponer un solo sello y quitarse de encima cualquier instancia que le pueda hacer contrapeso. Arrecian los ataques contra el Poder Judicial y adquieren la forma de combatir sus privilegios, se dice. Y se procede desde la mayoría en el Congreso a desaparecer los fedicomisos que esa instancia del Estado ha formado en los últimos años para garantizar fundamentalmente la atención de los derechos laborales ganados por sus miembros a lo largo de sus años de servicio. No se trata de dinero, Leonardo, creo, porque el monto, aunque pueda parecer alto, es minúsculo frente al total del gasto y ridículamente pequeño frente a la inversión en las obras insignia de este gobierno. Se trata, creo, de demostrar a todo el Poder Judicial dónde está el centro del poder ante el que tienen que someterse. Se trata, además, de continuar mostrando a propios y extraños el poderío presidencial y sus alcances. Se trata, también, de continuar con un presidente en campaña que construye una narrativa según la cual que no es su aliado, es corrupto, está contra el pueblo, tiene privilegios y ahora hasta son flojos. Se trata de discurso de campaña, a pesar de que el INE y el Tribunal Electoral lo han reconvenido al presidente en múltiples ocasiones, ya que el presidente quiere mostrar músculo, permíteme decirlo así, ante los suyos, para cerrar filas y disciplinarlos si fuera necesario. Narrativa del presidente ante los indecisos políticamente, advirtiéndoles que mejor ni se metan. A la oposición va un claro mensaje de que va con todo y de refilón toca al Tribunal Electoral que, recordemos, forma parte del Poder Judicial y que quedará incompleto ya que dos de sus miembros terminan su encomienda el último día de este mes y, seguramente, la mayoría legislativa en el Senado seguirá la política presidencial de obstaculizar a los órganos que no se alinean. Absolutamente, mi querido doctor. Pues te agradezco muchísimo tu comentario y te mando un gran abrazo. Un abrazo para ti, Leonardo. Buenas noches. Cuídate mucho, doctor. ¡Suscríbete al canal!